miren nada más donde me encuentro aquí unos fritos de magdalena con quien me encuentro como se llaman Sofía Avila Sofía pero nunca los he visto así los fritos nunca los he preparado así pues son al estilo magdalena mira a ver llevan mayonesa mostaza mayonesa mostaza puré puré Winnie con tocino Winnie con tocino también mira nomás Winnie con tocino son fritos el Azteca si el Azteca el Azteca no es el Azteca no es el Azteca son de magdalena los fritos son de magdalena en sí llevan lo que lleva el hack dog ah o sea que son los fritos entonces pues si algo así son fritos son fritos de maíz y estos son de magdalena si también sí y nada más no sé si usted ya los haya ustedes ya los hayan probado yo no los he probado todavía pues son los famosos fridogos o los fritos con todo lo que lleva el dogo no sí pero son así los comen allá magdalena no sí pues ahorita vamos a probar a ver vamos a probarlo aquí hay salsita al gusto ah la salsita al gusto esta que lleva es salsa, salsa valentina ah como es al gusto dije a lo mejor es otra receta no no es la valentina es la valentina si son de magdalena miren magdalena sonora aquí ya se encuentra todo en En Pueblo Viejo, aquí en Caborca. ¿Qué ven? ¿Qué dirección tenemos? Es Calle Progreso número 18. Calle Progreso número 18. Aquí se lo preparan así, estilo Magdalena. Enfrente de Casolana. ¿Enfrente de dónde? Casolana. Ah, enfrente de Casolana. Miren. Hombre, ¿qué anda haciendo? De todo, llevan todo lo que lleva el dobo, los frijoles le faltaron. Sí. Miren. Una chulada. Como siempre, aquí antojándolos, saludos y bendiciones para todos. Gracias. Gracias.